Siempre me ha gustado contar historias, captar esos momentos efímeros, percibir esas sensaciones que te produce un viaje, guardarlas en una tarjeta de memoria, para después intentar revivirlas, intentar transmitirlas, en definitiva poder compartirlas. Esta es una de ellas, que pasa de una simple tarjeta a quedar impresa en la memoria. Siempre me ha gustado contar historias. Gracias por ver el video.